¡Buenos, buenos, buenos días! Y bienvenidos a este vlog de Sábado a Sabadete Estamos ahora mismo aquí en Torrent, en mi ciudad de Sibre He salido a andar, sencillamente, con mi compañera de viaje habitual Hola Y el caso es que estoy probando una estrategia de ayuno intermitente, ¿vale? A mí me pasa una cosa, y es que soy un tío que come muchísimo, ¿vale? Come normalmente hasta saciarse y entonces sigue comiendo, ¿vale? Me cuesta mucho, me cuesta mucho el tema de dejar de comer Y el caso es que, bueno, pues termino comiendo una cantidad de comida innecesariamente alta O de calorías innecesariamente alta Que me hace bastante difícil el tema de perder toda la grasa que me gustaría perder durante esta etapa Es verdad que tampoco me quiero quemar mucho con el tema de la pérdida de grasa y demás Por lo menos en esta etapa de definición, ¿vale? Pero quiero perder un poco de grasa Entonces, lo que voy a empezar a hacer De hecho, lo que ya he empezado a hacer esta misma mañana Es un protocolo de ayuno intermitente por lo menos un día a las semanas En el que sencillamente me saltaré una de las tres comidas que hago yo a lo largo del día Yo solo desayuno, como y ceno Pero cada una de estas comidas es bastante abundante Entonces, cerca de... O sea, en el desayuno consumo cerca de mil calorías Que, en este caso, no voy a comer Entonces, podría ponerme a comentar todos los beneficios del ayuno intermitente y demás Pero lo primero es que tenéis un vídeo por aquí arriba Es verdad que tengo que actualizarlo Que hice ese vídeo hace bastante tiempo Pero bueno, os puede servir bastante Porque muchos me preguntáis por el tema este del ayuno intermitente Es algo que está bastante de nudo Pero en cualquier caso, el principal beneficio El principal motivo por el que hago yo el ayuno intermitente Es como comentado Para que se me haga más sencillo hacer un déficit calórico Al final de la semana Y por tanto, perder grasa con lo cual Además, lo que hago es hacer este cardio en ayunas Además, aprovecho para que me dé un poco el sol Y sintetizar vitamina D3 Que está bastante bien Y tomo café para favorecer todavía más la oxidación de grasas Y bueno, es para aumentar el metabolismo Por mayor termogénesis Favorecer el NIT de manera inconsciente Y en general, pues bueno Terminar quemando más calorías Ya os digo, no sé qué tal me sentará esta estrategia En el momento en el que me empieza a costar Dejaré de hacerlo Pero por lo pronto no es algo que me esté costando Además, es solo eliminar una comida O sea que, en principio, no creo que vaya a tener ningún problema Os iré contando De momento, yo me quedo por aquí paseando un poquito Y seguimos con el vlog Vale, es la 1 y 26 del mediodía Llevamos ya 9000 pasos, como podéis ver ahí Y es verdad que 9000 pasos no son la leche Está bastante bien Tampoco es una brutalidad Pero bueno, a mí personalmente Creo que me va a dar resultados bastante buenos Porque entre que he quitado el desayuno Y que he metido estos 9000 pasos Creo que los números van a salir bastante a mi favor Es verdad que ahora seguramente comeré más Que en una situación normal En una situación en la que no hubiera estado Haciendo ayuno intermitente Pero seguramente La cantidad de calorías que compense comiendo ahora No llegará a superar Estas calorías que he estado quemando Y que no he estado comiendo Durante esta mañana Entonces, ya os digo Las sensaciones ahora mismo Están siendo bastante buenas No tengo nada de hambre Como porque me apetece comer Sinceramente, más que porque tenga hambre No me encuentro nada mal Nada cansado De hecho, me noto bastante espabilado También es verdad que he tomado un café Por la mañana Y ahora un poquito de Coca-Cola cero Pero bueno Yo creo que las sensaciones son muy buenas Ahora voy a romper el ayuno Comiéndome una ensalada Y un par de hamburguesas Y me voy a andar a la playa Vale, pues ya estoy aquí en la playa No sé qué tal estaréis oyendo esto Porque entra bastante viento en la cámara Y no sé qué tal el audio Y a echar unos toques con el balón Que así de paso Pues bueno, nos viene un poco bien Para seguir aumentando el need Seguir aumentando la actividad física A lo largo del día Todo granito cuenta Al final De cara a mejorar la combustión corporal Y demás Nos hemos pillado Además Que esto es algo que quería enseñaros Nos hemos pillado fruta Y yo en particular He visto esto Y he dicho Vale Quiero enseñaros esto Porque Es una tontería Pero de cara a Tema de definición Y tal Viene muy bien Tengo frambuesas Y es que Para hacer una tontería Yo me he pillado naranja de frambuesas Chao me ha pillado dos Dos manzanas Y esto Vale, sí Son caras Son relativamente caras Vale, creo que esta bandeja Pequeñita de unos 100 gramos No, lleva un poco más de 100 gramos Me ha costado dos euros Pero a nivel de calorías Están súper bien Los frutos rojos Tienen muy 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 pocas calorías Y Hombre Así fresquitas en verano Apetecen bastante Como postre Entonces pues nada Él me va a robar seguramente Sí Me va a robar frambuesas Todos queremos frambuesas Pero ninguno Quiere pagar lo que valen las frambuesas Es que tío Son caras Son caras Pero bueno Nada Este será nuestro postre de hoy Esta será Nuestra actividad principal de hoy Y Ya os digo que Ni de coña Se nos ocurre Meternos en el agua Pero ni de coña Ni de coña Ni locos Está súper fría Además tampoco es que Haga mucho sol hoy ¿Vale? El cielo está relativamente nublado Así que Sí Como no nos pongamos a andar Un poquito por la playa O a correr O a echar unos toques con el balón Poco más vamos a hacer Pues ya estamos En un sitio Al que tenía muchas ganas de ir Porque es un sitio Que me encanta Pero tengo que decir Que Lo veo bastante más apagado Que otros años Y es La feria Sí señor La feria La verdad es que es un sitio Que me gusta mucho Es muy guay Pues porque Bueno Se sale un poco de lo normal A mí me mola bastante Esa atracción Este que es Lo que aquí le llamamos El martillo Bueno esta en particular Se llama bomber Que porque Hombre Subes bastante alto Y luego te deja Como caer en caída libre Que de hecho crees Que te vas a matar Pero no te matas Evidentemente Si no nadie se subiría Y bueno Pues eso me gusta mucho Seguramente nos subamos En los coches de choque Y lo demás ya os digo Este año la veo Como muy para Para niños Muy pequeños Pues como los que puede haber aquí ¿No? Saltando en las Colchonetas estas ¿Para ti cuál es la mejor atracción? Bueno esta aquí Te gustan estas ¿Te gustan estas no? ¿Te gustan estas? Las que casi no timan a la gente Las que casi no timan a la gente No quiero decirlo delante de ellos Pero efectivamente es así Bueno Ya creo que Os imaginaréis A cuál En cuál no vamos a jugar ¿Vale? Dos de las cosas Que también nos gustan mucho Son estas que tenemos aquí Bueno Estoy hablando en plural Pero en verdad A ella no No le has pegado un puñetazo A esto en tu vida No Nunca Bueno Es que el coche de choque te ha subido ¿no? Muchas veces Vale Es el coche de choque O sea Ha tenido infancia ¿no? O sea Por el caso Estas son En los coches de choques Por un lado Que nos estamos subiendo Pero ya Y pues evidentemente Voy a apagar la cámara No voy a estar ahí Con el coche de choque Y en uno de estos choques Que me revienta la cámara Pero la otra Es esta ¿Vale? Esto mola un huevo Esto es una pasada La historia que tengo yo Detrás de De estas máquinas Es Que Casi todos los veranos Yo voy a Mallorca Con mis amigos ¿Vale? Termino en Mallorca Pues porque es un sitio Que nos gusta muchísimo ¿Qué pasa? Que Eso Está lleno de ingleses O sea Prácticamente no hay ningún español Son Son toda gente de fuera y tal Y Y pasa que nos reímos Muchísimo Con Con esta gente Que normalmente son Son británicos Porque Una de las cosas Que hacen muchísimo Es Picársela A la máquina Esta Les encanta La máquina De puñetazos Adoran La máquina De puñetazos Están locos Por la máquina De puñetazos Y te voy a decir Que es divertida La máquina De puñetazos Es divertida A mi por lo menos Me gusta bastante Nada Luego pues me imagino Que competiré con Mireya Luego le pegaré un palizón A Mireya Y eso es todo Se acaba de girar Me ha oído Creo que me está escuchando Me está mirando Oh Dios mío Bueno vamos a comprar Luego las fichas Para entrar a los coches De choque Y ahora nos vemos Resumen de la Noria Casi morimos Casi morimos No subáis nunca a la Noria ¿Vale? Esta estaba sujeta Con neumáticos de coches Rollo de los que Te encuentras en un descampado Y sencillamente los coches Los pones ahí Y te montas una Noria Tan tranquilamente ¿Vale? Ha estado guay Ha estado guay Bueno sí Lo podéis ver aquí de hecho Y esa es la forma De montarse una Noria Lo podéis encontrar En cualquier canal de Youtube De bricolaje casero Para que podáis construir Vuestra propia Noria Tamaño real ¿Qué nos queda? Pegar al... A esa cosa Los puñetazos Exacto Los puñetazos Ya veremos Porque estoy un poco oxidado Y creo que incluso La última vez que le he pegado Fue en el Arnold De 2017 Incluso De locos ¡Hola! Vamos a repetir ahora Más o menos lo mismo Tengo que llegar aquí A Boxing Boxing Champion ¿Qué c*** es esto, tío? Tanto boxeo Quiero darle todo mi dinero A esta máquina ¡Qué bien, bien! Hemos llegado a los 800 y pico Muy bien 821 ¡Muy bien! ¿Hompsing? ¿Hompsing Champion? No, no he llegado No he llegado Me he quedado bien Matador Matador Vale, pues una vez Hemos terminado la feria Estamos en el Meat Carnival En el puerto de Valencia Porque queríamos venir aquí A comer carne Se juntan Muchos de los mejores Cocineros de carne De España No sé No sé de dónde exactamente Pero bueno, sé que hay buena comida Entonces nos hemos querido venir aquí Y nada Vamos a ver un poco Cómo funciona todo esto Este es el mapa del residuo en el que estamos ¿No? Sí, sí, sí Exacto Entonces Hay un montón de puestos En realidad Hay prácticamente 39 puestos de comida ¿Vale? Entonces Lo que está en rojo Es carne Lo que está en verde Es como La gente que no come carne Y aquí El azul Es carne del mar Que es decir ¡Ah! Eso no! Vale O sea que tenemos que ir a los rojos A los rojos Vale, vale, vale Sí, porque lo verde No he venido a un festival de carne Para comer ensaladas Bueno, a ver ¿Qué es guacamole? Guacamole con topos Eh, pues cuidado, eh Eh, pues eso es Eso sí Bueno Por aquí veo un puñado de cosas ya Que me llaman la atención Alitas de pollo Con mostaza de miel Pule de pork Costilla teriyaki Eso Son cosas que molan Son cosas Que molan Vale, va ¿A ti qué te apetece? ¿Qué has encontrado? A ver Lo primero de todo es ver Que cuesta cada cosa Porque te hace falta Todo Claro El problema que tenemos nosotros Es que somos pobres ¿Vale? Entonces Tenemos que ver Porque además Estos festivales son muy caros Ya una vez estás dentro Y se aprovechan de ti Que da gusto Con lo cual Empezamos gastándonos Los bitcoins Que tenemos Y luego gastamos Los bitcoins Ay, los mitcoins Mitcoins Como estamos en el mit Carman Tenemos Mitcoins Es una estrategia muy buena Para que no percibas La pasta que te estás gastando Además Cada bitcoin son Dos euros Con los cuartos Bueno, imagínate Bueno Va Vamos a empezar a ver esto Mirad lo que tengo por aquí Unas salitas Con salsa barbacoa Ketchup Y mayonesa Dicen que todo es picante Además Los puestecitos Estos que hay por aquí Molan Porque además Te dan brownies gratis Desde luego No es un sitio Al que tengáis que venir Si queréis comer bien ¿Vale? Y desde luego No es que coma yo así siempre Pero Bueno Una vez Al año Pues no hace daño Evidentemente Y Lógicamente Toda mi dieta No es así ¿Vale? Pero de momento Estas Se vienen conmigo Mirad que pinta tiene Vale, pues esta ha sido la opción Por la que nos hemos decantado Al final Es una hamburguesa Que aunque ahora mismo Está un poco Así como chafada Porque hemos estado Intentado de hacer fotos Y tal La suya tiene un tamaño Bastante más O sea Como que está menos manoseada ¿No? Es una hamburguesa Con pan de No sé ¿Qué es esto? Es chiano ¿No? Pues parece semillas de una bola ¿No? Semillas Siendo así negras Ni idea No lo sé El pan es lo de menos Tiene bastante buena pinta Pero es pullet pork Con creo que salsa de barbacoa Y tiene una pinta De locos ¿Qué tal está la tuya? Enhorabuena ¿Y ahí? Pepinillos No A mí no me gustan Lo de los pepinillos Es como la teoría De las aceitunas De Marshal y Lily A uno le gustan En la pareja Y al otro no Yo los odio Yo los odio Odios Encima son grandes Ah, qué puto asco Y están calientes, tío Qué mal, qué mal No me gustan nada Lo llevo a saber que tienen Y habría pedido Que no los pusieran Pero bueno El festival está guay Que eso es lo importante Y la comida está bastante buena En general A pesar de Los pepinillos Los malitos pepinillos Y esto Venga, mire ¿Estás preparada? No Nos han timado dos euros Venga, va Vas a conseguirlo Va, ahora sí Dale Vaya Y así es como perdimos La primera apuesta Va, pero tira los tres Que ya que los hemos pagado Ya lo sé Pero Es mucha presión Estaba claría Pero qué presión Ni qué presión Casi un euro Vaya Lo tiene Uy 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 Que le tienes que dar a los tres Que si solo le das a uno No hay premio Que no ¿Cómo funciona así? Ya lo sé Pero yo he costado pulpo Vamos 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 No, lo traigo bien Ay, casi 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 Bueno, he pagado estos tres tantos Así que los voy a tirar todos Vamos ¡Hala, qué cabrón! Va, a ver si hacemos por lo menos dos de tres Nada, vámonos a casa, vámonos a casa Tenemos que empezarẽ en esta mañana Coieth Son enormes Sonopy ¿Por qué? Son 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 Son